Muy buenas noches. En un voto histórico, la muy conservadora Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos enterró hoy el derecho al aborto. Varios estados aprovecharon para prohibir la interrupción del embarazo. Entre tanto, aquí en Colombia, el gobierno a través del Ministro de Justicia pidió a la Corte Constitucional que anule la sentencia que permite el aborto en nuestro país hasta cuando la futura madre tenga 24 semanas de embarazo. Uno de los más prestigiosos y consagrados penalistas del país es el jurista Javier Bernard Cuellar, quien fue Procurador General de la Nación y miembro de la extinguida Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que la constituyente del 91 además convirtió en Corte Constitucional. ¿Por qué es nuestro invitado de esta noche? Porque hoy, cuando cumple 53 años como catedrático de derecho penal y procesal penal de la Universidad Externado de Colombia, acaba de tomar la decisión de retirarse del cargo. Durante su gigantesca función como jurista ha contribuido en la redacción de múltiples códigos vigentes y leyes vigentes en Colombia. Doctor Bernal, muchas gracias por aceptar esta invitación. Lamento mucho su retiro de la universidad. Y como el tema de hoy es el aborto, doctor Jaime, ¿qué opina usted de la solicitud que sería hecha a la Corte Constitucional de corregir, de revisar, de anular la sentencia sobre el aborto? Muy amable y a mí por su invitación. Y especialmente en este día que me retiro de la cátedra. Yo creo que el tema tiene que mirarse dentro de un contexto. Me parece que la gran equivocación cuando se plantea temas tan sensibles como la interrupción de un embarazo no puede ser simplemente objetivo. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Yo creo que ese derecho fundamental a la vida tiene que mirarse con relación a otros derechos. El derecho a la vida digna de una persona. En consecuencia, cuando se establecieron las tres primeras causales, tenían sentido por razón de cuál iba a ser el proyecto de vida de la persona que estaba por nacer. Sí, señor. En consecuencia, no lo miremos, simplemente aborto o no aborto. La postura del señor ministro me parece que no va a abrir el debate de si se puede abortar o no. Creo que la postura es un poco más instrumental de si hay una decisión anterior que hacía tránsito a cosa juzgada o no hacía tránsito. Segundo, que si hubo una discusión de irregularidades al interior de la Honorable Corte Constitucional. Y tercero, un problema bien interesante, que es el problema de la competencia. Si podía o no la Corte establecer un término o si esto correspondía a la libertad de configuración legislativa del Congreso. A los Congresos. Y me parece que tampoco se puede interpretar decir si puede o no, porque cuando se interpreta la norma de posibilidad de aborto, no puede decir la Corte, vale la pena que se haga, no vale la pena. Tiene que estudiar los fundamentos, las razones, la asistencia a la persona que quiere abortar, las condiciones, su pobreza, su situación económica, la situación de viabilidad de lo que está por nacer. En consecuencia, aquí la Corte tiene que estudiar un punto bien interesante, que es la competencia, para saber si podía fijar ese límite o si le corresponde al Congreso de la República. A ver, miren, doctor Geni, en su mensaje a la Corte Constitucional, el señor Ministro de Justicia dice que hace la petición de nulidad de la última sentencia con fundamento en que de todos los derechos es el derecho a la vida el más importante. y un tribunal no puede ser quien determine desde cuándo una vida merece protección sino el Congreso de la República. Nadie le puede discutir al ministro que el derecho a la vida es fundamental y es el derecho de los derechos. Pero también tiene que tenerse en cuenta las condiciones en que la persona está por nacer, va a tener un determinado futuro. Aquí la discusión es si ese límite de 24 semanas lo puede establecer la Corte. Yo creía que por vía de interpretación y por condiciones de ser o no procedente del aborto, sí puede. Parece que el señor Ministro, con algunas razones, sostiene que es competencia exclusiva del Congreso. ¿Por qué creo que sí? Porque yo creo que las interpretaciones no se pueden hacer literales. Las interpretaciones que tiene que hacer la Corte, los intérpretes, tienen que hacerse con el fin de la funcionalidad de la norma y no una lectura simplemente literal. Entonces, cuando la Corte interpreta y establece condiciones, está haciendo una interpretación dinámica de acuerdo a los movimientos de la sociedad, a las necesidades, a los requisitos, a la atención y cómo se puede aplicar la norma correctamente. Entonces, ¿usted está de acuerdo en que le debe corresponder al Congreso de la República y no a la Corte Constitucional fallar sobre este tema de la duración? A ver, de acuerdo a la argumentación que le doy a mí, yo llegaría a la conclusión que para el desarrollo de la norma de permitir el aborto y las condiciones que se puedan establecer dentro de esa dinámica de interpretación lo puede hacer la Corte Constitucional. ¿Lo puede hacer? Sí. ¿Como lo hizo? Como lo hizo. El señor ministro está diciendo al parecer que no puede, que tiene que ser el Congreso en la libertad de configuración. Pero como yo creo que la interpretación es dinámica y a la norma hay que colocarle condiciones para su funcionalidad dentro de ese desarrollo interpretativo, pienso que sí lo puede hacer la Corte. Es decir, que la Corte sí tenía facultades. Creo que sí. Y la segunda razón del ministro es que el asunto era cosa juzgada porque había la sentencia anterior con las tres condiciones que usted acaba de anotar. La anterior, la anterior sentencia. A ver, yo creo que era cosa juzgada referida a esos tres puntos. Sí. Pero aquí lo que la Corte hace en la sentencia de la cual se pide la anulidad es extender un poco la normatividad. Entonces, pensaría yo que tal vez no está tocando la cosa juzgada porque conserva necesariamente dentro de su interpretación los tres casos fundamentales que se permitían en la legislación anterior. ¿Usted está de acuerdo con la última sentencia, la de permitir el embarazo hasta las 24 semanas? Estoy de acuerdo, pero entendido en un sentido no literario objetivo. Sino pensarse que para que se llegue a ese punto hay una asistencia psicológica, asistencia médica, asistencia técnica, situaciones personales. O sea que no es que llegue una persona, mujer, a decir solicito el aborto. Tiene que haber unas causas ponderadas y una asistencia técnica, científica, que llegue a la conclusión los médicos y los psicólogos a decir si se permite el aborto. En la Corte Constitucional actual, doctor Jaime, hay una conformación distinta a la que existía cuando la Corte Constitucional aprobó el fallo del aborto que estamos discutiendo. Esa es mi próxima pregunta sobre qué hacer si la Corte decide revisar después de comerciales. Bueno, resulta que cuando la Corte Constitucional aprobó el fallo del cual estamos hablando y sobre el cual el país está hoy discutiendo, el miembro de la Corte Constitucional que fue ponente de la sentencia ese fue el doctor Alberto Rojas Ríos, quien era presidente de la Corte. Pero él se retiró y lo reemplazó la doctora Natalia Ángel Cabo, que es actual miembro de la Corte Constitucional. No se sabe cuál es su pensamiento ni su posición. Se sabe que la Corte Constitucional, en consecuencia, está empatada cuatro, cuatro, porque Rojas Ríos, que se retiró, fue el quinto voto que les dio mayoría. Pero, ¿cómo vota Natalia Ángel cuando se decida la petición elevada hoy? No se sabe. No se sabe. En este momento están empatados. ¿Cómo será el voto de Natalia Ángel? No se sabe. ¿Usted cree, doctor Jaime, que debería confirmar el fallo? Yo creería que sí. Pero eso me lleva a pensar también una regulación diferente en la Corte. Porque no se puede dejar simplemente en cabeza de una persona una decisión trascendente como esta. Cuando se afecta cualquier derecho, operan desde luego la ideología propia de las personas, señores magistrados, en ocasiones de contenido político, de contenido religioso, como este tema. En consecuencia, hay que pensar en una reforma en que cuando hay un empate como este, no sea un conjuez, se designen tres conjueces. Sí. Que esto le da mucha más seguridad, porque son temas supremamente sensibles. Y esto nos exige reflexionar cómo debe manejarse la interpretación de los derechos fundamentales frente a la dinámica social. Y no mirarlos como algo estático, como algo que no tiene otros contextos de relación, como la dignidad humana. Bueno, ahora mire, doctor Jair, ¿por qué decidió finalmente retirarse como catedrático del externado después de 53 años de enseñar leyes? Varias razones. La edad pesa. La juventud que viene tras de uno es una juventud dinámica, una juventud pensante, una juventud que tiene una capacidad extraordinaria para interpretar el derecho. En consecuencia, uno debe darle paso a esa juventud. Y seguramente porque a la edad mía conservamos tesis que deben ser revaluadas y que quizás uno no tiene la interesa para revaluarlas. Yo lo que quiero significar, Yamir, es que valoro muchísimo la juventud que viene y que es necesario el cambio del estudio del derecho y el cambio en la aplicación del derecho porque estamos en una situación de un estudio tradicional ordinariamente del derecho y de unas interpretaciones exegeticas que no han permitido un desarrollo en la aplicación de la justicia. Y esto tiene que cambiar el estudio del derecho y especialmente la forma como los jueces deben interpretar saliéndose de ese contexto literal de las normas. Ah, pero entonces, don Javier, usted no solamente respalda pues el advenimiento de una nueva generación como catedráticos de derecho y derecho penal y procesal en el esternado, sino que también es partidario de una revisión de los códigos que se enseñan, de las leyes que se enseñan, de la justicia que se enseña. A ver, yo creo que la pregunta es importantísima, Yamir. ¿Vamos a pensar en reformar sucesivamente las leyes como ocurre en Colombia? ¿Que hay una inflación legislativa que genera inseguridad? ¿O vamos más bien a preparar a los abogados para interpretaciones que coincidan con el desarrollo social? Yo me inquieto, pero segundo, en épocas muy remotas cuando yo estudié, saber derecho y derecho penal era recitar unas normas de memoria y saberse unos artículos y consideraban que ese era el gran jurista. Hoy el jurista tiene que tener una formación integral. Cuando digo formación integral, no se puede ser penalista por conocer un código penal. Tiene que conocer las demás ramas del derecho, tiene que conocer aspectos diversos al simple derecho para poder aplicar las normas, como es el caso del tema anterior que usted propone, Yamir. De que debe conocer aspectos sociales, psicológicos, etcétera, para poder dar una respuesta adecuada a la sociedad. La gran crítica que yo le hago a la justicia, oye, Yamir, es que estamos interpretando literalmente las normas. El señor funcionario se limita en ocasiones a transcribir jurisprudencias, pero no aporta su conocimiento. Usted dice, interpretándolo, me corrige si me equivoco, que somos muy santanderistas. Demasiado. Y eso ha hecho que haya una inseguridad jurídica, que el código penal se haya reformado 20 veces en corto tiempo, en 10 años, el código de procedimiento en 30, que consideran, y hablo en ocasiones de ministros, que los cambios a la justicia es ampliar un término de detención, es prohibir las escarcelaciones, que ese es el cambio de la justicia. Si a la justicia no se le hace un diseño integral, me parece que seguimos con la crisis que estamos padeciendo. Pero entonces, segundo en su posición, hay que arrancar es con la cátedra, en el sentido de que se enseñe otra manera de aplicar justicia. Totalmente de acuerdo. A quien se dedique al derecho, cualquiera de las ramas, y especialmente el derecho penal, debe conocer la sociedad. Debe conocer cómo cambia la sociedad permanentemente. Debe aplicar las normas para el momento en que tiene que tomar una decisión, y no una norma que lleva 30, 40 años e interpretarla con contenido literal. Ahora, mire, doctor Javier, los abogados que se están formando hoy en Colombia, tanto en el externado, que fue siempre su universidad, con las demás universidades que tienen esa facultad. ¿Son, en general, buenos? ¿Son regulares? ¿Son malos? ¿O hay de todo? Hay de todo. Y necesariamente hay una proliferación de escuelas del derecho. ¿Sí le parece? Yo sí creo que requieren control de las autoridades académicas. Explíqueme eso, doctor. Yo creo que sea la libertad de enseñanza, eso es bueno, está previsto en la Constitución, están permitiendo aperturas de facultades de derecho que uno se sorprende en ocasiones que hablan de carreras que logran hacerla en dos años y especializaciones en seis meses. O sea que hoy para ser abogado no es necesario dedicarse unos cinco o diez años, sino con tres años, más o menos cumpliendo un horario, sale abogado, sale especializado y sale doctorado. Es decir, ahora que comenzará en agosto el gobierno del presidente Petro, que es abogado, ¿usted diría que habría que aprovechar esa circunstancia para revisar la cátedra que se da en las facultades de derecho de todas las universidades de Colombia? Yo creo que es una universidad, y con todo respeto, vi que fue un punto que no se tocó prácticamente en las campañas. No se tocó prácticamente en la justicia. Se tocaron puntos fundamentales como la corrupción, que es indispensable combatirla, uno de los candidatos, como la paz y convivencia, otro de los candidatos, que es indispensable lograr parar la guerra. Pero hubo temas seguramente por falta de tiempo o porque fueron unas campañas de agresión, más que de contenidos en ciertos puntos, pero yo no vi claro la preparación para la justicia, no vi claro los cambios educativos y me parece que esto ha faltado, que hay que darle una verdadera dinámica a combatir la corrupción y preparar a los funcionarios que van a administrar justicia. Sí, ahora sí. Solo hay un punto. De cambiar los sistemas de elección de algunos funcionarios, especialmente los órganos de control, el simple enunciado y otras que me parecieron desproporcionadas, como acabar con la Procuraduría General de la Hacienda. Que usted ejerció. Que yo ejercié, no porque lo haya ejercido, sino porque es una necesidad la Procuraduría General de la Hacienda. Entonces, ¿cuáles son los cambios concretos que usted propondría para el próximo Congreso y para su gobierno? Primero, no acabar la Procuraduría. No acabar. ¿Qué hacer con la Fiscalía? Cambios. ¿Haciendo qué? Yo diría lo siguiente. Debe haber unos cambios en cuanto al funcionamiento de la Fiscalía y los órganos de control. ¿En qué sentido? En cuanto al sistema de nombramiento de estos funcionarios. Porque el sistema de nombramiento está permitiendo una incidencia política en estas instituciones. Porque dependen del Ejecutivo y Legislativo, los cuales muchas veces piden puestos a cambio de un voto. Sí. Segundo. Ah, pero antes de eso. Entonces, su posición es que los tres grandes órganos de control... Fiscalía no es órgano de control, ya me dice. Fiscalía y los dos órganos de control. Sí, señor. Fiscalía y los dos, Procuraduría y Contraloría. Que no sean ni ternados por el Presidente de la República, ni por las Cortes, sino ¿cómo? ¿O por las Cortes? Esto lo he propuesto hace más de 10 años. Día. Debe buscarse, no es fácil, un concurso de méritos, pero administrado por 3, 4, 5 facultades de derecho tradicionales. ¿Pero complicado eso? Sí, es complicado, pero hay que buscar un sistema en el cual no intervenga el Ejecutivo. En el cual el Presidente no tenga nada que ver. No tenga nada que ver. ¿Cómo actualmente? El Congreso nada que ver. Nada. Para poder lograr una autonomía en la Contraloría y en la Procuraduría y también sin ser órgano de control en la Fiscalía. Es que la intervención de Congreso e intervención de Presidencia politiza con un gran problema. Que un gran número de funcionarios que ingresan, ingresan por recomendaciones políticas. ¿Y de cómo? Por recomendaciones políticas. Yo creo que si se logra una elección que no intervenga la política, hablo en general de la politiquería, con una autonomía total de la Fiscalía, que se entregue a sus funciones que son propias, porque en ocasiones la Fiscalía interviene absolutamente en todo. Si se concentra lo que son las investigaciones, si la Contraloría se concentra su función y la Procuraduría lo mismo, me parece que puede tener un buen cambio. Y finalmente, ya mismo, al final del periodo de cada uno de ellos, yo creo que hay que crear inhabilidades. Persona que ocupe la Fiscalía, las altas Cortes, la Procuraduría lo controlará, no puede, no debe aspirar a puestos políticos. Y menos de elección popular. No puede relegerse. Darle una posibilidad, inhabilitarlos, pero que salgan pensionados porque tienen que tener una vida digna. Pero entonces, mi doctor Fede, si eso fuera así para esta gran reforma que usted plantea, ¿sí podrían ser las Cortes, que ya no tendrían opción de reelección, las que pudieran elegir a los dignatarios de los órganos de control? Esta sería una posibilidad, pero generando primero la inhabilidad en los magistrados de la Corte, que no puedan salir a hacer política, porque usted se ha dado cuenta, y a mí yo no estoy diciendo cosas nuevas, cuando se llegan a ciertos puestos, especialmente órganos de control y Fiscalía, la aspiración inmediata es ser presidente de la República. Sí. Y yo creo que entonces, cuando esto ocurre en los órganos de control, cuando ocurre en la Fiscalía, se distorsiona la función. Pues se distorsiona porque se ejerce, en muchos casos, con intereses personales de ascender a otros cargos. Entonces, mi pregunta final, doctor Geni. Con el doctor Gustavo Petro, abogado, como presidente de la República, debería aprovecharse de esa circunstancia para estudiar una gran reforma judicial, no a las leyes, sino al manejo de la justicia, en los órganos de control, en la elección de magistrados, en la elección de los de quienes dirigen el control al gobierno. Hacerla así, pero en lo posible, que intervengan personas conocedoras de la justicia y no aquellos que están en los cargos en los cuales tiene interés. Entonces, me parece que eso hay que mirarlo con suma seriedad. Entonces, cambios. Y hay algo más. Que uno de los candidatos, durante toda la campaña, insistió, la corrupción en Colombia. Sí. Y a mí, es que la corrupción en Colombia está acabando con todo. Está acabando con... ¿Cómo se explica a usted, ya mi diría? Hay que mirar la corrupción en diferentes formas. Que se incluyan en las listas para el Congreso personas que inmediatamente fueron elegidas, también fueron capturadas porque tenían procesos penales. ¿Cómo pueden estar en las listas estas personas? Eso para mí es corrupción. En consecuencia, tenemos que mirar unas inhabilidades. Mirar especialmente no penas privativas, sino inhabilidades para ejercer ciertos cargos. Es que la justicia es una cosa supremamente delicada. Jaime Bernal Cuella, ex procurador general de la Nación, nuestro invitado de esta noche. Muchas gracias, doctor Jaime, y que ojalá todo lo que usted ha propuesto se pueda realizar. Le agradezco su invitación. El país necesita combatir la corrupción y combatir la forma de esa corrupción privada y política que existe en la justicia. Y a ustedes, gracias por la sintonía. Y les invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1. C.M.